Amigos y amigas de Bolas de Fuego, les prometí que les iba a mostrar cómo se hace un programa profesional, no como nosotros que somos unos crotos, así que los traje hasta el estudio de Jam Session, el programa del señor Diego Mirraji. ¿Cómo andás Diego? Bien, bien, cansado de una jornada dura, grabamos cinco programas al hilo, sin parar. Cinco al hilo, ¿y cuántos años estás cumpliendo? De eso no se dice. Bueno, pero cinco al hilo es todo un récord. Viste, a mi edad hay que hacer cinco al hilo. Esa, digamos, es un poco la tónica de Jam Session, música de todo, que haya de heavy metal, tango, blues, bolero, cumbia, todos los estilos. Y hoy, bueno, fuimos desde el Tano Marcillo, que es heavy metal, que fue tremendo, a Babel Orquesta, que también es tremendo y es otro tipo de música. O sea, no es necesario poner la distorsión para ponerse a bailar o para agitar. Estos pibes sin distorsión y sin nada te hacen saltar de la mesa. Hacemos una lista, generalmente son tres temas por programa. Hoy fueron cinco programas, 15 temas tuvimos que aprender de una. Me tiró en un recital. Claro, en un recital y por única vez, no es que ensayamos y ahora hay que salir de gira, no, empezó acá y terminó acá. Es un lindo desafío para nosotros como músicos, para mí como violero, aprenderme 15 temas por única vez. Digamos que te repartís entre el Gardel y el Martín Fierro, porque estás en los dos lados y ya te pasó de estar nominado a un premio y al otro. Sí, sí. Sí, la verdad que si me das a elegir, prefiero estar más del lado de Gardel que es de Martín Fierro. Pero bueno, la vida me fue llevando para este lado y estoy en un punto donde te podré decir que soy las dos cosas a la vez. Soy músico y una persona, un tipo de la tele, como lo sos vos, que vos también tenés muchos años delante de la cámara. Por ahí eran días que no salía a la calle y no me daba cuenta porque estaba tocando a la mañana y a la noche. Y todo eso por ahí me dio el background para hoy en día era más o menos mantenerme sin practicar tanto. Que fueron tantos años de práctica, tantos años. Yo la verdad era de madera, era muy malo. Y el tipo insistió, insistió, insistió. Fueron años de practicar y practicar y darle a la guitarrita y bueno, más o menos me defiendo. 1% de talento, 99% de sacrificio, decía alguien, totalmente. Ese soy yo. ¿Quién decía eso? Vilas decía eso. No sé, pero... Ah, pero Vilas decía eso. Que había mucho temple y mucho esfuerzo. Todo el día tocando y me iba de gira. Y por ahí me iba un mes, dos meses de gira y seguí todos los días a la noche y en el hotel y en el show. Entonces estaba afilado. Hoy no. Y así todo, te casaste, formaste una familia. Sí, sí, sí. Te soportaban igual. ¿Quién te dijo que me soportaban? No, 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 no era. No me soportaban, no, no. No, fue esa la... Una vez te dijeron, Diego, ¿la guitarra o yo? Sí, claro. Basta con la guitarrita, sí, sí, nada más bien. No, esa es la parte más difícil, sostener una vida social, familiar. Es bravo. Ese es el, digamos, el problema que tenemos muchos músicos. Yo ahora voy a empezar un curso de viola. Hace muchos años que no doy clases. Y volví a dar clases, vuelvo a dar clases ahora, pero por una necesidad de contacto con los alumnos que tengo, que a mí en un momento dado me había pudrido, me había cansado. Y ahora necesito tener ese contacto con los alumnos, el contacto directo. Decir, mirá, es esta la nota. Tocá, no, no, está mal el dedo ahí. No, al lado, ahí, ahí está, ahí. Tengo ganas de hacer, de agarrar y decir, vas a cobrar. Si no me aprendes y se acorde, vas a cobrar. Tengo ganas de volver a eso. ¿Eras medio estricto? Sí, era jodido yo. Quiero agradecerte la gentileza de recibirnos acá. Felicitarte porque realmente hacen un gran programa. Gracias, gracias. Bueno, eso hago extensivo a los compañeros acá del equipo, a mi hijo Julián, a Federico, a Seba, a Jessica Jules, que es la productora. O sea, todo esto sin ellos sería imposible porque es la verdad. Uno no puede estar en todas. Y este equipo está buenísimo, así que, bueno, es para ellos también.